CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con Editorial Santillana, presentan Ciencia para Todos. Presentamos el trabajo científico del Dr. Orlando Muñoz Muñoz, académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es licenciado en Ciencias con mención en Química de la Universidad de Chile y Doctor en Química Orgánica de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Sus áreas de investigación son el análisis químico de estructuras orgánicas vegetales por métodos físicos y espectroscópicos, así como la síntesis y transformaciones funcionales, investigación de colorantes de alimentos y tecnologías de productos apícolas. Nosotros trabajamos acá lo que es química de plantas, o sea, la elucidación estructural de alcaloides derivados de plantas endémicas de Chile. Una de las plantas que nos ha tenido concentrado es plantas del género Chisantu. Esos alcaloides son muy parecidos, pero parecidos estructuralmente a los alcaloides del tipo de la cocaína, pero como la química, la posición de un grupo químico dentro de la molécula varía sustancialmente la naturaleza biológica del compuesto. Y a pesar de que tienen el mismo esqueleto, la actividad biológica es muy distinta entre una y otra planta. Cuando su profesor de ciencias del colegio Darío Salas, Omar Romo Valenzuela, le preguntó qué quería hacer a futuro, él le respondió que profesor de ciencias. Él nos hacía ciencias y nunca lo olvidé, destacó el profesor Muñoz. En esta facultad, por ejemplo, muchos de los estudiantes han llegado por esa incentivación propia, que sienten por el querer conocer, por el querer saber qué tienen las plantas, qué tienen, por ejemplo, qué existe en el aire, qué es lo que está comiendo. Y eso es química, 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 química pura, en su más puro estilo. CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con Editorial Santillana, presentaron Ciencia para Todos.